bien vamos a seguir la receta este tetravíc es de un litro un litro de leche un litro de leche un litro de leche una canela entera y 100 gramos de arroz que previamente he lavado es arroz redondo vamos a dejar que hierva a fuego lento mientras voy avanzando otras cosas vamos a ir moviendo de rato en rato destapado porque la leche evapora arroz con leche la cocina de joselo los postres de joselo un litro de leche